El presidente de la ANEP, Luis Cardenal, se mostró en desacuerdo con las reformas aprobadas en la última sesión plenaria, donde se reorientaron fondos del presupuesto y se cambiaron los plazos para el pago de los certificados de inversión previsional. Cardenal también pidió pruebas a quienes lo acusan de recibir sobresueldos en el gobierno de Antonio Saca y aseguró que no tiene nada que esconder. Jorge Tríos nos tiene las declaraciones del empresario a continuación. Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Cuéntanos. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Así es. El representante de un importante gremial empresarial ha dicho que este gobierno es el que más fondos ha obtenido, ya sea por recaudación tributaria y, por supuesto, también por préstamo. Sin embargo, él ha manifestado en diferentes ocasiones que no se ha utilizado de buena forma y esto ha llevado a tener algunos problemas, tanto financieros como de caja chica en el gobierno. Además, por supuesto, ha hablado de un tema bastante polémico en los últimos días y es sobre los supuestos sobresueldos. Pues veamos. El presidente de ANEP considera que el impago pudo evitarse. Que los estragos que nos ha causado el impago van a generar problemas serios en la población. Va a haber, además de una mala imagen internacional, donde vamos a tener que pagar más intereses por la deuda externa. Cree que no es correcto que se alarguen los plazos para el pago de los certificados de inversión previsional, pues eso solo prolonga el problema. Tampoco me parece a mí correcto. Si yo soy el que debo, yo soy el que debería de pagar. Si ha resuelto el problema, sí. Pero se le está diciendo a ustedes que son jóvenes que van a estar vivos quizás dentro de 50 años y a los hijos de ustedes y a los nietos de ustedes que paguen por una obligación que nos tocaba nosotros pagar. Sobre la reorientación de fondos, estima que se perjudicará a carteras de Estado importantes cuando existen otros rubros. Por ejemplo, puede ser en propaganda, en viajes, en fiestas, en algunas obras que no sean estrictamente necesarias. Pero además, recuerda que este gobierno ha sido el que más fondos ha obtenido en recaudación y préstamos. La gran pregunta es, ¿qué se ha hecho con el dinero? ¿Se han resuelto los problemas del país? Por último, Cardenal habló sobre los supuestos sobresueldos que recibió cuando estuvo en el gabinete de Antonio Saca. Con la cara de frente porque nunca he hecho nada ilegal ni nada que falte a la ética. Y no tengo nada de qué avergonzarme. Pero prestarme a juegos, a calumnias que lo que buscan es callarme, difamarme y dañar mi honor, no me voy a prestar. Y aclaró que está dispuesto a responder ante las autoridades en el momento que lo requieran. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bueno, recordemos que todo esto inició luego que se realizaran unas publicaciones en redes sociales sobre un supuesto recibo en el que aparecía la firma de este representante gremial. Recordemos que él fue ministro justamente durante el gobierno de Elías Antonio Saca. Él ha dicho, por supuesto, que tiene que haber pruebas, que no se ha presentado nada original y que él está tranquilo y que, por supuesto, puede responder ante las autoridades. Compañeros. Muchas gracias, Jorge, por las declaraciones. Buenas tardes.